Fue una reunión donde prácticamente hubo consenso y un común denominador en los temas planteados. Nosotros planteamos las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo, básicamente el salarial. Nosotros este mes de febrero vamos a percibir en el salario inicial el que negociamos acá 90.000 pesos y fracción. Bueno, imagínense ustedes que para salir de la pobreza necesitamos duplicarlo. Este es el planteo esencial que hicimos. Hay una decisión del gobierno de manera progresiva de sacar el salario inicial de los trabajadores de la educación de la línea de pobreza. Por eso pasamos a cuarto intermedio para elaborar en paralelos conversaciones que nos permita ir adecuando esto para sacar el salario de la pobreza. Lo importante es la voluntad que hay de las partes. Otra de las cuestiones que planteamos, que yo estuve hablando ayer con el presidente de la Nación en su despacho, es una nueva ley de financiamiento educativo. Es importante elevar el porcentual del 6% respecto al PBI, llevarlo al 8% con una nueva ley de financiamiento educativo. Hay voluntad política para esto. El presidente de la Nación está trabajando junto al ministro de Educación en esto y creo que vamos camino a una nueva ley de financiamiento.